Matt Luna, el joven científico millonario, dedicó meses de arduo trabajo y todos sus recursos para crear un magnífico robot destinado a la competencia Golombrax. Sin embargo, en la víspera del gran evento, un accidente catastrófico puso en peligro la vida de Matt. Aunque resistió, su cuerpo sufrió daños irreparables. Mientras se recuperaba, decidido a cumplir su sueño, Matt canalizó su ingenio hacia su proyecto robótico. Con cada día de rehabilitación, también avanzaba en la mejora de su creación. La combinación de su determinación y el deseo de superar las adversidades impulsó a Matt a perfeccionar el robot de manera sorprendente. Finalmente, el día de la competencia Golombrax llegó. Y aunque Matt no podía participar personalmente, su magnífico robot se erigió como la obra maestra de la ingeniería. ¡Suscríbete al canal!